¡Vamos todos a la Feria de la Suerte de Moldel Sur! ¡Bienvenidos! ¿Quieren ganar un autoveo cero kilómetros? ¿Un viaje a Punta Cana? ¿Electrodomésticos? ¿Dinero en efectivo y muchos premios más? Entonces vengan a jugar y a ganar con... ¡El Tiro Blanco! ¡La Mega Ruleta de la Suerte y Blooper Trivia! ¡Por 10 dólares de compras canjea tu paseo y mucha suerte en la Úrica! ¡La grandiosa Feria de la Suerte de Moldel Sur! Con el auspicio de Cuota Fácil y Super Éxito... ¡Gracias!